Hey YouTube, bienvenidos a un nuevo tutorial de Windows 10. En este video vamos a ver las opciones de cómo acceder al administrador de tareas. La primera opción es la de Ctrl más Alt más Suprimir. Cuando lo presionamos nos sacará esta pantalla y solo seleccionamos el administrador de tareas y listo. La segunda opción es la más rápida, Ctrl más Shift más Escape. Con esta opción se abrirá directamente el administrador de tareas. En la tercera opción presionaremos la tecla Windows más X y se abrirá esta barra donde seleccionaremos el administrador de tareas. La cuarta opción daremos clic derecho sobre la barra de tareas y seleccionamos administrador de tareas. En la opción 5 iremos al buscador en la barra de tareas y buscamos administrador de tareas. Bueno, estas son todas las opciones para abrir administrador de tareas. Gracias por ver este tutorial y nos vemos hasta un próximo. Bye. 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 Gracias.